Este sábado a las 11 en Modo Bicentenario por TV Perú. Estaremos en el lanzamiento de las actividades por el Bicentenario de la Batalla de Junín. Y tendremos una nota sobre el artista Shipigo Conigo, Wiener Fago, que promueve el cuidado del medio ambiente. Ya lo sabes, no te pierdas Modo Bicentenario por TV Perú.